Y nos vamos al Estadio Las Delicias. Ni Jocoro aprovechó la condición del local para alargar en diferencia de puntos como Santa Tecla, ni los periquitos que tenían la oportunidad de acercarse, si ganaban, de acercarse con el resultado, prácticamente a cuatro de diferencia. Algo que no sucedió porque al final terminarían empatados 0x0. Por cierto, el once deportivo el pasado viernes entrenó Santa Tecla de 8 a 11. De 11 a 1 entrenó el once deportivo en el Estadio Las Delicias. Se vinieron de Huachapán a entrenar a la cancha de grama sintética en Las Delicias. El cuadro huachapaneco que buscó también tratar de encontrar el gol que le diera los tres puntos, pero se conformaría con un empate 0x0. Se mantiene, sí, la diferencia de siete puntos por la permanencia de la primera división entre Santa Tecla y Jocoro, que van a quedar, por cierto, 12 puntos por disputarse, es decir, cuatro jornadas en la fase de clasificación. Todavía no está seguro para confirmar Jocoro que se quede en primera Santa Tecla, pero de esta manera en casa no aprovecha. Una pelota que quedaba en el rebote, Julio Amaya que la buscaba, el rechazo de la saga del cuadro periquito. Le llegaba el Toro Rivera que mandaba este remate, parte de las acciones que tuvo el cuadro huachapaneco de Eric Doxon Prado, pero al menos el gran ganador en este empate, y lo digo así, es el once deportivo, porque suma un punto de visita, Santa Tecla tenía que ganar, estaba obligado a ganar, y el árbitro Corona decía que terminaba las acciones y con el empate 0x0. Jocoro Aguil empataron 0x0, Dragón ganó 3x2 al fuerte San Francisco, Limeño y Fase empataron 0x0, Santa Tecla, once deportivo 0x0, tres empates de 0x0.